Dolor, solo dolor Dolor profundo, es todo lo que hallé por donde quiera Yo siempre supe amar a todo mundo Y nunca tuve un ser que me quisiera Jamás alguien me dio sus tiernos besos Llenando mi camino de injusticias Estoy tan habituado a los desprecios Que ya me causan llanto las caricias No sé ni cuantas veces me has herido Y puedo asegurar que ni lo notas Jamás escucharás de mí un quejido Ya ves que soy titán en las derrotas Por eso si te vas bien de mi vida Prometo conservar en mí la calma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con toda el alma Así mero mi gente Con mucho sentimiento ¡Hasta ahí! Por eso si te vas bien de mi vida Prometo conservar en mí la calma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con toda el alma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con toda el alma ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.